Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo hablaremos de otra deidad tanto entomática como impresionante. El nombre de esta deidad es Mao Lysa. Es considerado el dios supremo de Panteón Fong. Este dios tiene la particularidad de estar compuesto por una mitad femenina y una mitad masculina. Esta composición andrófina simboliza los aspectos opuestos de la vida. Se dice que la cara de Mao, que corresponde a su mitad femenina, posee ojos que se asemejan a la luna. Mientras que su otra mitad, Lysa, posee unos ojos como el sol. Mao Lysa es el creador del universo y por sí mismo dio a luz a los dioses y diosas Bodum. Además se dice que ningún dios puede comunicarse directamente con él, a excepción de su hijo menor, Lel. Por lo que tanto humanos como dioses debían hablar por medio de él ante su creador. Este dios fue alabado por varios pueblos. Los Ong de Dahomey, los Ewe de Gana y Topo. Reverencias entre los Yoruba y los Nago. También entre los haitianos de las islas caribeñas tenía su presencia. Se le conocía de varios nombres. Entre ellos estaba Mao, que quería decir el insobrepasado, la fuerza rescendental a quien nadie supiera. Gidoto, creador y dueño del universo. Daga Segura, el rey de los espíritus, fue el espíritu mayor. También llamado Semet, gran espíritu, creador de la humanidad. Su papel dentro de la creación del mundo comienza con el nacimiento de sus nueve hijos, siendo los primogénitos los dioses gemelos, Da Sobci y Niowe Anano. El segundo nacimiento fue Sobu, quien como sus padres, era un dios andrógeno. El tercer nacimiento corresponde a los dioses gemelos, Agüel y Naete. El cuarto fue el dios Ajé. El quinto fue Mu, a quien se le describe con una extraña apariencia. Se dice que nació sin cabeza, pero con una espada saliendo de su cuello y su tronco de piedra. El sexto nacimiento, Dejó, quien era el encargado de dar el aliento de vida. El séptimo y el último, Lekwa. Se dice que un día Mao y Liza convocó a todos sus hijos para repartir los reinos del universo. Para los primeros gemelos se le fue entregado todas las riquezas y su morada sería la tierra. Para Sobu, se le asignó el cielo, puesto que era tanto dios como diosa. Para los otros gemelos, Agüel y Naete, se le entregaron los mares. Ellos habitarían y dirigirían sus aguas. Agüel gobernaría sobre los animales y las aves. Además viviría en el bosque como un cazador. A su hijo Wu, le dijo que era su fuerza y por eso no era como sus hermanos. Él se convertiría en el dios herrero, encargado de hacer armas para la guerra y herramientas para la construcción. Fue el encargado de transmitir a los hombres los conocimientos sobre la guerra y cómo construir casas. Dejó, viviría en el espacio entre el cielo y la tierra. Y se le asignó la esperanza de vida del hombre. Además se cree que los dioses que vivirían en la tierra también serían los encargados de dar el idioma a los hombres, dejando de hablar el idioma del cielo. Finalmente le dijo a su hijo, Legua, eres mi hijo más pequeño y estás malcriado. Nunca conocerás castigo. No puedo entregarte a tus hermanos. Te mantendré siempre conmigo. Tu trabajo será visitar todos los reinos e informarme de lo que pasa. Y se menciona que por eso Legua es el mensajero de los dioses y los hombres con Mau. Se dice que conoce todos los idiomas, conoce todos los territorios y todo lo que existe. A pesar de ser considerado un dios supremo, tenía ciertas particularidades. Una de ellas es que había nacido de otros dioses, puesto que es hijo de nada volumen. Y a su vez, al principio de los mitos acerca de Mauliza, parecía ser un dios muy preocupado por sus creaciones. Incluso pidiendo ayuda a la serpiente primigenia, Haido Wedo, que lo sostuviera. Pero en toda la creación al parecer se fue alejado y volviéndose inaccesible para los seres humanos. De forma poética se puede encontrar una explicación al distanciamiento de Mauliza de sus creaciones. En el mito de los Dewey, donde se dice que en un principio Maul vivía entre los hombres. Y el cielo estaba tan bajo que ellos podían tocarlo con la mano. Un día una mujer estaba cociendo polenta. Y por lo bajo que estaba el cielo, tenía dificultad para removerla con el cucharón. Y gritada al fin, arrojó la polenta hacia arriba. Maul se enfadó y dijo, En adelante, no volveré a estar entre los hombres. Y ascendió alejándose con su cielo. Históricamente este dios andrógino no solo está presente en África. También tiene cierta presencia en América. Debido a los diversos eventos de colonización que se vivió. Una prueba de la presencia de Mauliza se da en Venezuela. Más precisamente en la fiesta afrocatólica de San Benito. Cuando el santo sale de la capilla, los afrodescendientes le gritan, ¡Aje, Benito, Aje! Lo que para algunos, Aje, sería mencionado como uno de los hijos de Mauliza. Además, otra mención más clara a Maul se encuentra en la novela María. Escrita por Jorge y San. Aunque no puede ser tomada como una referencia histórica, parte de las novelas refleja una realidad de la época. En la vida personal y familiar de Jorge y San Ferrer, aparecen varios esclavizados que marcaron su destino como novelista. Y uno de estos infortunados fue Naina, quien llega al Chocó como prisionera y es comprada por los padres de Jorge y San. Y cambia su nombre a Feliciana. Además, se cuenta que ella no solo le narraba cuentos para que pudiese dormir, sino también parte de la historia de su pueblo. Feliciana le narra a Jorge y San sobre su padre, sus tierras, y sobre su pueblo, los Ashantis, que vivían en guerra constante contra los Yorubas. Y en sus relatos menciona a un guerrero llamado Magmao, de quien se dice poseía una increíble estatura y llevaba lujosos trajes. A lo que posteriormente se podría pensar que Magmao es una mala interpretación del autor de Magmao, cuyo vocablo ma haría alusión a la parte femenina del Dios. Y se conoce que en la actualidad, las personas de Arroyo Juan todavía componen versos para Magmao, versos que aún alegres nos reflejan un profundo dolor y nostalgia. Como una representación de estos versos tenemos el siguiente, Pacundina, Pacundina, tu mamá se está muriendo, déjala morir, nomá, que se vaya a los infiernos. ¡Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá! Al otro lado del río, Guacu me está llamando, prefiero perder mi vida, pero mi muchacha cuándo. ¡Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, de Cartagena yo vengo haciendo nudos culturos, vengan diablos y demonios, desátenme de éste! Finalmente, mamá es H-M-U-V-A-O-R-I-S-A, es decir, mamá es de la tierra de los dioses, por esa razón, mamá es lo que es, porque ella es de allá, del África Occidental. Espero te haya gustado este video, dale like y comparte para más historias de dioses fascinantes como éste.